Buenas noches Panamá Estamos afuera de la Plaza Figali esperando el inicio del concierto de Shakira Vamos a preguntarle a la gente por qué les gusta Shakira y por qué están aquí En sus principios era una estrella de rock y ahora han mostrado su versatilidad pero a pesar del gran cambio que ha dado sigue siendo una cantante que promueve valores es ella misma, además yo soy mitad colombiano así que me siento orgulloso Cuando sale el sol, como es un mensaje muy especial, nos ayuda a poder comprender que a pesar de las tinieblas pues siempre va a haber un resplandecer ¿Por qué te gusta Shakira? Me gusta Shakira porque es una persona perseverante a pesar de todas las cosas que ha pasado en su vida y así adelante Sí, estamos muy contentos de estar aquí en el concierto de Shakira Somos paisanos, Shakira somos barranquilleros netos y también tenemos a las cariñas nuestras paisanas que Colombia quiera Shakira La verdad es que estamos muy emocionados por estar aquí en el concierto de Shakira desde que éramos pequeñitas soñábamos con venir y ahora nuestro sueño está hecho realidad Beben, exista una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo, eres piensa que el hierro siempre al calor es blando Shakira Gracias Digamos que de cierta manera me siento identificado con muchas de las canciones algo cursi, sentimental y bueno creo que todo es un artista integral que no solo compone, canta, baila, hace de todo entonces me encanta Shakira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Subiremos para la seda Como en un muro tanto en la arena Cuando se desce en la luna y la arena La vida expida esta noche es nuestra Pero a testigos no me vivencia Somos solamente tu conciencia ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? No me entiendes más consideración Me abrazo, me suben junto a mi mente ¡Au! Espera, es un mal Yo no sé, no me entiendes No te quedes, no me expluses Con la presentación en Panamá Shakira culmina su gira Sale el Sol por los países de Latinoamérica Así es, y recuerda que la cobertura de los mejores conciertos Están aquí en Prensa.com